Héctor sacó un préstamo, vejamos a más información, un préstamo y un seguro de desempleo en el banco, pero dice que al perder su trabajo quedó desprotegido, endeudado y buenas tardes, ahí quedó. Sí es algo complicado porque pues, digo, de haber sabido, ni pido el préstamo o les digo que pues no quería el seguro, pero pues así, así las cosas. Héctor vive en San Luis Potosí, actualmente desempleado y con una deuda por varios miles de pesos. Acudí a una institución financiera por un préstamo sobrenómina. Cuando yo contrato ese préstamo, me dan un seguro por desempleo. El préstamo ya venía con ese seguro. Unos meses después, Héctor se quedó sin empleo. Me dan mi liquidación. A mí como la verdad nunca me ha gustado quedar mal ni tipo de esas cosas, yo estuve pagando todavía con lo de mi liquidación, algunos meses más el seguro. Hasta que pues obviamente el dinero se me empezó a terminar, no conseguía trabajo y fue cuando yo decidí pues acudir a la institución, hacer válido mi seguro por desempleo. Solicitó aplicar el seguro y solo encontró negativas. Me piden una serie de documentos los cuales yo envío y dentro de esos documentos me piden lo que era mi contrato laboral con la empresa donde yo trabajaba. Al momento de yo enviar ese contrato, me dicen que no es válido. Yo vuelvo a enviar el contrato y me vuelven a contestar que no era válido. Y así fueron varias veces. Como no me lo quisieron hacer válido, pues se han generado intereses. Héctor no pide mucho. Un poco de empatía y comprensión. Yo es precisamente lo que quería, que me hicieran válida esta cuestión porque yo pienso seguirles pagando y todo. Tampoco no quiero ni que me regalen el dinero ni nada de eso, sino simplemente que me hagan válido ese tiempo que avala el seguro. Y bueno, ya, yo veré la forma de seguirlo pagando. Pues está rudo. Un seguro de desempleo que no puedes pagar porque no tienes empleo. Y el desempleo donde quedó el seguro. Oscar Rosado Jiménez, presidente de la CONDUCEP. Ojalá que le pueda dar una asesoría porque en ocasiones las letras chiquitas tienen algo a nuestro favor. Claro. O algo donde me puedo defender. O algo para entender por qué si no, por qué ya lo dejamos de la mitad.